Radio Pentagrama San Luis Potosí y Super Potro La mejor combinación, upa upa, huepa que, venga ese sabor La mejor combinación, upa, huepa que, venga ese sabor Por computadora, una mujer bonita y encantadora Computame, computame, computadora, búscame la chica que me adora Si encuentras una gorda, eso no importa Si encuentras una placa, es buena onda Super Potro Super Potro Me parece brujería, la computadora Que haya compañera, en media hora Una mujer amable y aguantadora Una mujer estable y rendidora Computame, computame, computadora Y búscame la chica que me adora Si encuentras una gorda, eso no importa Si encuentras una placa, es buena onda Super Potro Un poco de la chica que me adora Y búscame la chica que me adora Si encuentras una gorda, que me adora Si encuentras una gorda, eso no importa Si encuentras una placa, es buena onda Computame, computadora Y búscame la chica que me adora Si encuentras una gorda, eso no importa Si encuentras una placa, es buena onda Lumba Y búscame la chica que me adora Y búscame la chica que me adora Y búscame la chica que me adora